¿Qué es esto? ¿Te ves aquí? ¿No supondrá diferencia alguna? Una cuando todo este lugar sea pasto de los peces. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! Soy un triunfador. Se lo denuncie a Ryan y a los demás. ¡Gracias! 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 ¡Upa! ¡Parásito! ¡Fuerzo! ¡Dime al pastor qué te va a hacer! Solo hay que esperar a chas. Soy un triunfador. Un puto triunfador. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Este paparazzi no alcanza a comprender por qué un tipo como Fontaine perdería el tiempo con una teutona siniestra como esa, cuando podría tener al ladrillo que quisiera. Incluso cambió el código de la puerta a 5744, quizá para asegurarse de que la Fideon no aparezca de repente en su casa. Todos esos años pensábamos que estábamos progresando, con nuestras cajas Skinner y nuestras descargas eléctricas. Menuda pérdida de tiempo. Hasta el hada no se podía domesticar a un niño más que a una boa constrictor. Fontaine le da a su son la historia que quiere grabar en memoria del niño. El niño no es una persona, es una granola que toca la melodía que Fontaine quiere oír. ¡Suscríbete al canal! ¡Mierda! ¡Vale, macho! Mira mi hogar. Destrozado por Fontaine y sus cerdos. Seguro que ha hecho que lleven las muestras del lote 192 a su ático. La entrada está en el vestíbulo, pero la maldita está siempre cerrada. No me creas, pero hubo un tiempo en que todo esto era muy hermoso. ¿Por quién me tomas? ¿Por una especie de deficiente mental? Pusimos el nido de la mamá y zapatas arriba en cuanto decidió desarrollar una conciencia. ¿Por qué no encontrarás una anasabada? No lo quita a tus recuerdos. Y créeme cuando te digo, no lo quieres. ¡Vamos! 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 No me pierdas el respeto ¿Hay alguien ahí? Cuando te encuentres ¿Lo entiende? Lo meten ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Todos esos años pensábamos que estábamos progresando. Con nuestras cajas Skinner y nuestras descargas eléctricas. Menuda pérdida de tiempo. Hasta el Adam no se podía domesticar a un niño más que a una boa constrictor. Fontaine le da a Suchon la historia que quiere grabar en memoria del niño. El niño no es una persona, es una gramola que toca la melodía que Fontaine quiere oír. ¿Qué tal, muchachos? Apreciarás la diferencia. Si, ella también. ¿Qué tal, muy difícil? ¡No lo he podido hablar de esto! No, no lo he podido hablar de esto. ¡Ah! ¡Eso es el río! ¡Es que no me daría miedo! ¿Puedes venir a mi ciudad? ¿Eh? ¿Señor Coswell? ¿Qué pasa? No es el radio. ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 El compuesto empieza a coger fuerza. Los efectos de la sugestión mental han desaparecido, pero seguro que habrá efectos secundarios. El lote 192 ha reorganizado toda su estructura de plasmidos Debería haber imaginado que necesitarías una dosis mayor Tendrás que conseguir otra dosis para liberarte completamente de los efectos Bien, ahora localiza el laboratorio de Suchon en Artemis Suite Seguro que allí guarda más de este lote 192 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Algo como este! ¡Prepararemos incantizados un plan de pago asequible para cualquier operación importante! ¡Disculpa! Ya verás. El contrabandista es el amigo del parásito. Esto debe ser un plan de pago asequible. ¡Dile al parásito que tendrá que esperar! ¡Es la boda de mi hija! ¡O la suya! ¡Gracias por ver el video! Gracias.